Y mis pudines están ahí, me oyen, me escuchan, ay, siempre tengo manchado, me sienten, ¿cómo están mis pudines? Ay, ay, hace mucho frío, ¿no creen que hace mucho frío? Miren, miren, yo tengo como 50, miren, tengo como un montón, montón. Ay, ¿cómo están mis queridos y queridas? Bienvenidos, bienvenidos, todos y todas, estamos en el programa de La Loca Te Escucha. Hoy tengo dificultades técnicas porque, como verán, ven, ven, ahí tenemos a Loki, que está hoy muy travieso y está demasiado molestando, así que lo más probable es que en algún momento me revolé toda la mesa, todo, todo. Y hoy tenemos un invitado, así que espero que me lo hechice y lo calme un poquito a este Loki que da con su nombre. ¡Hola, pastor! A ver, vamos a ver si lo podemos conectar al invitado de hoy. Sí, a vos no te estoy hablando. Hoy tenemos a invitado de hoy, vamos a ver si está... Voy a hablar con Bernas Cosplay. ¡Deja mi sombrerito! ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Mira, te voy a mandar en adopción, ¿eh? ¡Hola, cómo estás! ¡Bienvenido! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Guau, quién sos, Harry Potter! ¡Harry Potter! Estamos Harley y Harley. Ahí, mira, con la ropa del torneo de los tres magos. ¡Guau! ¡Qué bueno que está el traje! ¡Miren lo que es! ¿Sabes lo caro ese traje? Más o menos, no tanto la remela esta. Y después también tenés la varita. Los anteojos y la varita. Y los anteojos, ¡genial! ¡Hola, Harley! ¡Harley y Harry! Somos muy parecidos en nombre. Y también, mirá. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿De la fábrica de chocolate? ¿Qué es? Parecido, pero es el boleto que te permite viajar a Hogwarts. ¡Guau! ¿Te fuiste alguna vez a Hogwarts? Y todavía no tuve la suerte. ¿Todavía no? ¡Cuánto será! ¡Contame! El mapa para encontrar a todo el mundo. ¡Ah, bueno! ¡Tú eres todo! ¿Sos muy fan de Harry Potter hace cuánto? De toda la vida. ¡Guau! Yo ahora tengo 30 años. ¡Ay, estoy seguro! ¡Carly Potter! ¿Creciste con Harry? ¿En la primaria o secundaria? Yo no me acuerdo. La primera... Mirá, me saco los anteojos que igual... Porque no vas a ver nada. No, no tienen aumento ni nada. Así que veo perfecto con anteojos así y anteojos. Mirá, yo estoy así porque estoy haciendo jugar a mi hijo. Así no molesta. Vi que estabas mostrando ahí a Loki. Sí, Loki. Él quiere ser famoso en Noyo. ¡Hola, Mayderna! ¡Hola, Maxi! ¡Hola, Maxi! ¿Cómo va? ¡Hola, Diana, Abuel! Si nada, hacemos un Petrificus Totalus. Y que se quede quieto. Sí, así se calma. Así se calma. Ahí creo que funciona. ¿Está bien? No, está quieto. Bueno, sigamos. Ahora que está quieto. Aprovecha, aprovecha el momento. Aprovechamos. Así que desde la primaria... La primera película se estrenó en el 2001. Ya muy lejano en el tiempo. Sí. Y yo en ese momento también. Once años. Y el personaje Harry en la primera película también cumple once años. Así que... Y al mismo tiempo que él. Claro. Y vos... ¿Cuándo tuviste tu primer libro de Harry Potter? ¿Cuándo lo leíste y dijiste... ¡Wow! Esto es mío para mí. Toda la vida. Soy fan. El libro lo tuve mucho tiempo después. Más o menos cuando salió el quinto. Ah, o sea que vos... ¿Vos te hiciste fan? ¿Apenas salió la película? ¿O habías leído un libro? No. Me habían prestado el libro uno. Me lo había prestado un amigo. Vi primero la película. Y después leí el libro. Y ahí empezó todo. Y ahí arrancaste. Y también hacen convenciones, ¿no? De Harry Potter. ¿Fuiste? ¿Fuiste? Hay una que es muy conocida. Que es la Magic Meeting. Que fue el año pasado. Que es la que estaba en la foto que pusimos en las redes. Y fui. Y el comentario que escuché durante todo el evento era... Sos igual. Pero más alto. Claro. Más alto. Porque, bueno, el actor de Harry Potter nunca creció. Quedó ahí estancado en el metro sesenta, metro setenta. Y yo me fui al metro ochenta y tres. Claro. Vos creciste más. Un de Danonino y el otro no tomó nada. No le hizo efecto. No le hizo efecto a Danonino. Igual sos más... Sos más parecido a... Tenés... Podés jugar con Harry. Con Guasón. De la película también. Sos medio parecido a Guasón. Con Joaquín Fénix. Sí, sí. Sí. Y si te pelamos sos Vigor Mort. Es en... Ya está. También. Ya está. Olvidate. Listo. Somos todos. O sea que actor seguro que... La cara de actor ya está. Lo tenés. Sí. Ya está. Ya está. Y soy actor además. Así que... Ah, sí. Sos actor. Hace cuánto. Y formalmente estudiando en algún lugar desde poco. Dos años. Pero ya había hecho no actuación exactamente. Pero sí estaba en animaciones infantiles. Y estaba todo el tiempo disfrazándome de superhéroes. Para los chicos en sus cumpleaños. Así que ya el hecho del cosplay y de la actuación ya estuvo desde ahí. Hace un montón de tiempo. Claro. ¿Y qué estabas en un grupo de animaciones o lo hacías personalmente? Con distintas empresas. Una empresa que es de mi hermana. Que se llama Animaciones Hakuna. Le pasamos ahí un poco la... Ahí está. Le tiramos el chivo. Y después iba con otras empresas también. Iba haciendo varias empresas. Así que fueron seis años de estar con esas empresas. Para después sumarle dos años más de actuación en Boedo. Ah, ¿vos sos cerca de Boedo? ¿Vivís por ahí? ¿O te fuiste a hacer talleres en Boedo? Vivo en Palermo. Ah. Tampoco estaban tan lejos. Pero en subte tenía una media hora de viaje. Unos 35 minutos. Y ahí en Boedo estabas haciendo... No se calmó, ¿eh? Mirá. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Estoy hablando con la gente. Y ahí en Boedo... ¿Qué llamés? Sí. Pero es macho. Es macho. Macho, men. Quédate quieto, hijo. Yo tengo dos gatas. Tengo dos gatas. Una llamesa. Así que... Así vas a jugar con él. Claro. Y tengo una llamesa. Así que pueden jugar entre llameses. Ya está. Ya te conseguimos novia. ¡Eh! En el programa de Harley. Se consigue hasta los novios a los gatos. Este es para los gatos, ¿eh? Y contame, ¿estuviste haciendo teatro dos años? ¿Hiciste obras de teatro o no? Solamente animaciones con tu hermana. Hice la muestra de fin de año, que es típica de casi todos los lugares donde uno puede estudiar teatro. Y lo más curioso, digamos, fue que empecé, el primer año que fui ahí a Boedo, empecé en agosto recién. Súper avanzado el año. Claro. Casi terminando llegaste. Claro. Yo llegué a la clase y la profesora en la primera clase me dio un texto de una obra. Me dijo, bueno, lee lo que dice este personaje. Y tres clases después, ese personaje pasó a ser el que yo iba a hacer en la muestra de fin de año. Así que... En la tercera clase me dijo, oye, bueno, este papel lo vas a hacer en la obra. Y a la quinta clase me dijo, además de este personaje, vas a hacer otro más. Dos personajes distintos. ¿Dos personajes más? Claro, pasé de nada, de no estudiar nunca teatro, a tener que hacer dos personajes distintos en la misma obra. ¿Cómo se sintió eso? ¿Lo pudiste lograr o fue difícil? Sí, sí. Costó porque era la primera vez que hacía algo de ese estilo. Y el primer día que me dijo, vas a hacer un segundo personaje, me quedé como, pará, esto es todo nuevo para mí. ¿Qué está pasando? Primero, primero se conociste. Pará, yo estaba haciendo animaciones para los chicos vestidos de Spiderman, de perro, con los trajes que tienen, cabezas gigantes que te tapan toda la cara. Yo estaba haciendo eso y ahora tengo que estar mostrando la cara con dos personajes distintos. Pero después salió bien, con los nervios lógicos de esa primera vez de estar ahí con los espectadores y todo. Salió bien, salió bien, por suerte. Genial. ¿Y qué personajes hiciste? ¿Qué obra era? Era una obra que no es tan popular, digamos. Entonces, es como que tenés que estar muy metido en el mundo del teatro para conocer la obra que se llamaba Nuestra Señora de las Nubes. Con un texto muy clásico que era muy difícil. Nosotros tuvimos que cambiar muchos diálogos para que sea un poco más fácil de entender para la gente que no es tan afina al teatro. Claro, sí, sí. Porque en esas muestras de fin de año van muchos familiares que capaz no son de ir al teatro, pero ese día van porque un familiar de ellos está actuando. Tuvimos que bajar ahí un poco los textos, hacerlo un poquito cómico también para adaptarlo bien y que se pueda entender para todo el mundo. Claro, sí. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Germán, saludos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, se van sumando, se van sumando. Estamos con Harry Potter. Sí, y Erika que hace un cosplay de Harry Potter, que hace Bellatrix. Ah, mira. Hoy estoy con la ropa del torneo de los tres magos, que ella seguramente va a conocer esta ropa. Sí, seguramente que sí, ahí te estás mirando. ¿Y ustedes tienen así grupos que se van vestidos de Harry Potter o vos te mandaste sola? O sea, te mandás solos a las convenciones. Ah, yo la mandé solo. La mandé solo. El primer evento que fui con algún cosplay fue la Magic Meeting. que yo tenía toda la ropa de Harry y dije, bueno, tengo que ir a este evento que es centrado en la temática de Harry Potter. Tengo que aprovechar que toda la gente que está ahí es fanática y usarlo. Y fui, ahí la conocí a Eric, vi su cosplay de Bellatrix, conocí un montón de otros cosplayers que hacían también distintos cosplays, desde el profesor Hagrid a Voldemort, al malo, de toda la historia. Ahí fui conociendo y dije, bueno, tengo que seguir con todo este mundo. ¿Y fuiste alguna vez a conocer a la autora? No sé si vino a la Argentina, pero... No, todas las veces que hubo así algún evento, que ella vino, no sé si llegó a venir, pero todo lo que hicieron, yo no fui. No pude, siempre tuve algo que hacer el mismo día, a la misma hora, y era como, no. ¡No! Tengo que ver a la señora. ¿Por qué no hiciste ir a tiempo? Y una parte mía está en un lugar y el otro está en el otro. Claro. Acá dice, yo tengo una duda, ¿por qué mataste a Máximo en la película de Gladiador? Él no tenía que morir. ¿Qué es de Joaquin Phoenix ahí en Gladiador? Era complicado Joaquin Phoenix en el Gladiador. Sí, estaba bien, bien maldito. Haciendo... Claro. ¡No! ¡Pobre! Y con ese pegado, cuando te ponen los griones, ya está, ¿eh? No. Sí, olvidate. Pómalo acá. Ya está. Ya podés garbar con eso. ¿Viste que hay dobles de actores que están vendiendo? ¿Vendiendo fotos? Creo que hay uno de Messi. Sí, de Messi es muy conocido. Y ahí Erika decía, vos sos el Harry Potter argentino. No sé si para tanto, capaz de algún otro en toda Argentina. Pero a menos en los eventos... Pero por ahora la gente te conoce a vos. Claro, en los eventos por lo menos fui yo. Así que... Por el momento puedo decir que yo soy el que va a los eventos. Claro, claro. Hasta que aparezca otro más parecido, por ahora tenés el invicto. Obvio. Por ahora soy yo. Hasta que aparezca otro y me diga, no, mirá, yo soy exactamente igualito, altura y todo. Bueno. Ahí queda la Erika. ¿Y qué otros personajes te gusta aparte de Harry Potter? ¿Y has interpretado alguno más? Sí, como se puede ver, capaz en una foto de perfil mía, en Joker, de Joaquin Phoenix, justamente. Sí. Que surgió también una vez que fui al evento Walking XP. Y me puse a hablar con un cosplayer que hacía de Rick Grimes. La historia de The Walking Dead. Con Javier, que es un cosplayer muy bueno, que es muy parecido. Y me empezó a decir que... Yo le dije que quería meterme en el mundo del cosplay. Y me dijo, tenés un parecido a Joaquin Phoenix. Fijate que está haciendo él. Y podrías aprovechar ese parecido físico y usar algún personaje de él. Y ahí vi que estaba haciendo el Joker. Claro. Faltaban todavía meses para si estén en la película. Y dije, bueno, tengo que hacer ese traje. Lógicamente no lo hice yo con mis manos porque soy horrible para hacer trajes con mis manos. Así que fue contactar a algún lugar, a alguien que lo tenga, que lo arme, que haga todo. Que me tomen las medidas y todo y conseguirlo. Y ahí te mandaste como el Joker. Y ahí me mandé como el Joker. Y la película se estrenó un jueves. Y el siguiente domingo, tres días después, había una nueva edición de la Joaquin XP. Y fui. Fui a la Joaquin XP como Joker. Claro. O sea, que ya había hablado antes con Jorge de Twister Factory. Preguntándole si quedaba bien con la temática de la Joaquin XP ir de Joker. Bueno, no tiene mucho que ver con los zombies, con el terror. Y estábamos como ahí en la duda de, no sé, no es un personaje de terror, netamente. Bueno, pero si no haces un par de... Y con los zombies no tiene nada que ver. Y yo dije, voy a ir igual. Porque los primeros días de la película les fue muy bien. Para que la cantidad de fotos que me pidieron no me iban a encaminar. Era el actor, ¿dónde era el actor de la cocina? Bueno, eso sirvió mucho. Me gustó mucho el cosplay. ¿Y cómo te sentiste? ¿Famoso? Por un día. Son esas cosas que, bueno, aproveché al máximo que se había estrenado hace nada la película. Y me buscaban todos y sentía medio raro. Era la segunda vez que iba con cosplay a algún evento. Ya había ido de Harry unos meses antes. Y de repente, primera vez que iba con un cosplay que tenía peluca, maquillaje. En un momento empezó a darle un calor terrible. Y el maquillaje se ha chorreado. El maquillaje duró perfecto. Ahí fue maquilladora, obviamente. Claro. Me gustó productos muy buenos y no se corrió nada en ningún momento. Estuve como seis horas ahí metido. Y estuvo perfecto las seis horas. Y era muy raro. No sabía bien cuántos diálogos de la película usar. Porque habían pasado tres días nada más. Claro. Y si hablaba mucho de la película, era spoiler para todo el mundo. Claro. O sea, tres días nada más habían pasado. La cantidad de gente que la vio en esos tres días era poca. Y que justo esté ahí, era muy poquita. Era muy difícil meterme en personaje y decir, bueno. Y viste que... Ah, no, no. No puedo decirlo. No, no, no. Y termina a... Y viste que al final le pega un tiro. No, no, no. No, no era así. Y me subía en un curso de cosplay. Y Tony está a la mujer. Ah, para la... Ya. Me subía el concurso de cosplay. Y no podía hacer nada en el concurso. ¿Qué iba a hacer? Le cagaba la película a todo el evento. Con el micrófono a alguien mal. Le cagaba la película a todo. Subí. Estaba Magnus Mephisto. El youtuber que hacía de la conducción del evento. Y me pregunta, tipo. ¿Este es tu primer cosplay? ¿Ya hiciste algún otro? Y me empecé a reír. Esa fue. Que me agarra el ataque de risa. Que le agarra el Joker. Que todo el mundo sabía. Porque estaban en trailer. Claro. Y eso fue todo lo que hice. Porque cualquier que otra cosa que podía hacer era spoiler. No podía hacer nada. Todo era spoiler. ¿Y te pusiste a bailar aunque sea? O nada. Tampoco. Solamente reíste, reíste, reíste. Me reí. Me reí, me reí. Y nada más. Nunca salí de personaje. Me decía. ¿Cómo lo llamás? Arthur Fleck. Me mantuve firme. Decir. Voy a hacer el Joker. Voy a hacer a Arthur. Yo me muevo de eso. Qué loco. Y aparte de ser cosplay. ¿A qué te dedicas vos? Y además trabajo, además de las animaciones de los cumpleaños. Trabajo en, como extra, en filmaciones de películas, de series de televisión. ¿Cómo dijiste? Perdón, perdón. Que no se escuchó. Soy extra en las publicidades. En las películas, en los programas de tele, en los programas que tienen tribuna. Un pequeño secreto. Los programas como El Precio Justo, que tienen tribuna. El 80% de la tribuna son extras pagos. Más o menos el 80%. A cada participante. En este caso Telefe, ¿no? Tomamos como ejemplo El Precio Justo. A cada participante le piden que invite determinada cantidad de personas. Mientras más gente lleve el invitado, menos extras tienen que pagar. Y sí. Porque tienen que llenar la tribuna. ¿Y fuiste muy seguido? Sí, fui varias veces. Pero casi ni se te ve porque la cámara enfoca más o menos de lejos. Y a vos te pones arriba. Claro, donde no se te vea tanto. Sí, porque dejan más cerca a los familiares, a los que fueron con el participante. Y después llenan los lugares. Sí. Yo una sola vez fui. Pero no fui de extra. Ay, me está revoleando todo mi hijo. Pero no fui de extra. Fui... Sí, está tirando todo. No sé qué está haciendo. Peor que un chico es. No sé. Menos mal que no tengo hijos. Porque si no... ¡Ven acá! No sé lo que son los datos. Yo tengo dos. No, sí. Pero este es uno solo y me revolea todo. No sé. Pasa que es muy chiquitito. Todavía va a cumplir seis meses. Ah, claro. Por eso, olvídate. ¿Y qué te iba a decir? Ah, yo fui al precio justo una vez. Y me selló Lizzie Italiano y me selló la frente. Había hecho como un... No sé. Que tenía un sello y pedía el precio del sello. Entonces dijo, bueno, voy a sellar a alguien del público. Y se acercó a mí y me puso su Lizzie Italiano y en la cabeza. Menos mal que no fue ahora. Si hubiese sido ahora, tenías que hacerte el test. Imaginaos si te pasaba eso ahora, tenías que ir a hacerte el test de COVID. Claro, te imagino. Me encerraba. Igual estoy encerrada, pero... Sí, pero igual. Para qué dar positivo. Y viste que ahora están con muchos problemas los extras. Dicen que no. Es verdad que es una actividad que va a tardar mucho en volver. Porque hasta que una filmación de una serie pueda empezar y tener a todos los actores que necesiten esa escena, más toda la cantidad de extras, es mucha gente reunida en un solo lugar. Claro. Sí, sí. Querían sacar los extras. Así que está en peligro el trabajo de extras. Sí. Hay que pulgar. Mientras las escenas quedan muy raras. Imagínate, no sé, el actor, el protagonista va a un barcito a tomar un café y no hay nadie en el bar. Claro, y no hay nadie en el bar. Van a poner figuras de cartón de la gente. Vos cuando ves una serie y ves que el protagonista va a tomar un café y que hay dos o tres mesas ocupadas. Esos son los extras. Claro, tenés la sensación de que, bueno, sí, se fue a tomar un café. Claro, y esos son los extras. Esos que están ocupando esas mesas son los extras. En las tacitas de café que los ponen ahí no tienen nada adentro. Y si tiene, es un café de hace tres días, todo frío, feo. Y te dicen, hacé el actin que vas a tomar. Hacé así, para que se vea como que estás tomando. Poneme agua, aunque sea. Ponele onda. No, le pongas café hace tres días. Poneme un vasito de agua. Poneme agua adentro de la taza de café. Y no vas a enfocar adentro de la taza. No se va a ver qué estoy tomando. Claro. Poneme agua, es lo mismo. Pero no, no. No, son cosas que pasan. Pero sí, lamentablemente están como ahí luchando a ver si pueden resolver ese tema. Porque va a dejar de, va a dejar mucha gente sin laburo. Yo sé que hay mucha gente que trabaja justamente solamente de extra. Sí, bueno, a mí me complicó mucho. Porque todos los trabajos que hacía eran animación de cumpleaños de chicos. De fiestas de 15, de casamientos, de extra. Y los eventos de cosplay. Todo lo que no se puede hacer. Todo, todo lo que es con gente. Todo lo que en este momento exacto no se puede hacer. No están mandando así videítos. Viste que hay gente que está haciendo eso. Como que, bueno, ya que no se puede estar en la animación, hacemos videos interactivos con otra gente. Mi hermana que, como dije antes, tenía una empresa y está haciendo animaciones por Zoom. Entonces, cada tanto yo tengo algún lugar ahí. Pero la verdad que es un ingreso muy chiquito comparado a lo que uno tenía antes de todo esto. Sí, porque ya no es lo mismo, ¿no? No podés cobrar tanto. O sí, depende. Hay gente que paga igual. Pero está todo tan mal la situación económica que uno también piensa, ¿no? ¿Hasta dónde puedo? Claro, ¿hasta dónde puedo pedirle a una madre que me pague qué cantidad? Si no lo tiene. Si está en la misma situación que yo. Sí, 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 está. El ingreso pasó a ser nada. El 5% del que tenías antes. Hola, Jesús. No sabemos quién es. Sí, de verdad te saludamos igual a todo el mundo. Sí. Deja de tirar. Está tirando las piedritas. Está tirando las piedritas donde caga. Tranqui, mi gata que tiene 3 años hace lo mismo. ¿En serio? Es un asqueroso. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va? De repente ves que hay piedritas por toda la casa. ¿Cómo llegaron las piedritas desde el baño hasta el living? No lo sé. Le agarra la manía, entonces. Es cosa de los gatos estos, ¿no? De los siameses. Sí, no, no. Son locos. Así que, olvídate. El nombre que le pusiste le queda muy bien. Sí, sí, le quedó perfecto. Pero aparte yo no le decía Loki de loco, sino de Loki de Marvel. Sí, sí, sí. Yo le puse nombre de The Walking Dead. Ah, sí. Las siamesas se llaman Millón. Y la otra gata que está adoptada en la calle es Maggie. ¿Maggie? Ah, como el Simpson. Claro, y también The Walking Dead, que está la Maggie de The Walking Dead. Hola, mirando la aurora. ¿Cómo estás? A ver si mirando la aurora se anima a un vivo, ¿eh? Sí, claro que se anima. A preguntas, preguntas de Harry Potter, a ver qué tanto sabés. Sí, sí, yo lo que nunca sé bien en esas preguntas es cuando te dicen, este, ¿qué pasó durante la filmación de la película 2? Ay, qué sé yo. Qué sé yo. No, estas son preguntas con... Estas son preguntas que a veces te hacen. ¿Te animás, entonces? Vamos a ver. Sí, sí, dale. ¿Qué tanto sabe de Harry Potter el señor Bernas? ¿Cosplay por qué? ¿Por qué te pusiste ese nombre? En verdad fue su sugerencia de Jorge de Twister, porque mi apellido entero es Bernas Coni, y mezclamos el apellido con la palabra cosplay. Ah, genial. Y ahí salió Bernas Cosplay. Claro, yo iba a dejar como Berna, sin esa S, pero me dijo, no, la S queda bien, me salió así. Ya está. Sí, dice Pastor, mi... Jorge algo sabe en temas, no sé si él me aconseja eso, yo le hago caso. Olvidate. Pastor dice, mi gato es igual de molesto, hoy estaba hablando por teléfono y él maullaba a mis pies, quería hablar. Sí, el mío es que ya no quiere que yo hable, ya está como Instagram, me parece que él, a él le pagaron Instagram para que yo no haga más vivos, entonces lo mandan a él y me hace todo el lío, ¿no ves? Mirá, acabo de, acaba de traerme un saquito de té, ¿te das cuenta? No sabemos dónde sacó el saquito, pero lo acabo de traer. Quiero que te calmes. Basta, basta, bájalo. ¿Te calmás? ¿Te calmás, Moidita? Sí, te calmás porque, mirá, me trajo otro, dos, dos saquitos de té. Y está acá, mirá. Está ahí, infraganti, hola, decíle. Sí, siempre, siempre. Yo ahora no porque estoy en un cuarto con la puerta cerrada, pero si no está siempre al lado mío. No, pero este revolea todo. Bueno, vamos con las preguntas. Dejá de tirarme la luz, mijo. ¿Qué elemento comparten las varitas de Harry y Wonder Mode? Uno, pluma de Fénix, dos, fibra de corazón de dragón o pelo de unicornios. Tic, toc, 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 toc. A ver, su respuesta es ¡correcto! La tengo acá, mirá. A ver, ¿cuál es el Patronus de Luna Love God? ¿Un gato, una liebre o un ciervo? Toc, 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 toc. No se va, no estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que una liebre. A ver. No te prestás atención justo al delunto. Era verdad, es un gato siamés, sí, es un gato siamés, hincha huevos. Lo que sí me dijeron de los siameses es que les gusta mucho maullar. Ah, sí, uy, sí, este está todo el día jodiendo. Son muy habladores, me parece. A ver, vamos con la siguiente. ¿En qué libro se besa Harry y Ginny por primera vez y en dónde? ¿En la Orden del Fénix, en la Sala de los Menesteres, en el Cáliz de Fuego o en el Príncipe Mestizo? Tic-toc, 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 tic-toc. En el Príncipe Mestizo. A ver. ¡Correcto! Ah, sabía bien, ¿eh? Es en la Sala de Menesteres cuando van a esconder cosas. Van a esconder un... Ahí. Esa sala no es fácil de encontrarla. Claro. Esa sala no es fácil de encontrar. La pensó bien Harry, ¿eh? No, no es nada tonto ese Harry, ¿eh? Uno lo veía así con el anteojito. Adivídate. Aparte, el año anterior él estaba ahí con la china, con Cho. Estaba ahí, que le da un beso también. Ah, es todo un galán ese Harry, ¿eh? Sí, adivídate. A ver, ¿cómo se llama la hija de Ginny y Harry? ¿Lili Luna, Lili Germaino o Lili Alba? No estoy seguro, creo que Lili Luna. A ver, tic-toc, tic-toc. No estoy seguro, porque el libro lo leí. Sí, dice... Eso se conoce en el libro... Claro, eso se conoce en el libro de El Legado Maldito. Que cuenta la historia de los hijos de Harry y demás. Genial. A ver, ¿cómo se llama la mamá de Agrin? ¿Cómo se dice? ¿Willemina? ¿Así se dice? Maxine o Fritbulto. No, Frit... ¿Ah, qué se dice acá? Fritbul... Bulfa, o ¿cómo se diga? ¿Cómo se diga? La mamá de Agrin. Esa... Harley tiene problemas de dilexia, chicos. Y ahí la mamá de Agrin es complicado. Me quedo con la primera opción, que tampoco sé cómo se pronuncia. Así que... Willem, Willemina, por tres. A ver... ¡Es incorrecto! Ahí estaba inseguro. Era Fritbulfa. Era una que se pronunciaba difícil. Más... No le podían poner otro nombre más común. No sé, Samantha. Claro, más fácil, che. ¿Qué espíritu no aparece en el cementerio en el libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego? ¿Frank, Artemisa o Berta? Ay, hace tanto que leí ese libro. Artemisa. A ver... ¡Tecto, tecto, tecto, correcto! ¡Eh! Vas perdiendo uno, ¿eh? No está tan mal, eh. Vas bien, vas bien, vas bien. Creo que se... ¡Ay, Dios! Se ha tranquilizado. Viste, había que aburrirlos con las preguntas. Viste, claro, viste. ¿En qué fecha nació Neville y con quién comparte mes de cumpleaños? ¿El 30 de julio, el 19 de septiembre o el 31 de diciembre? Neville, Neville. Neville, sí. Neville, como se diga. Neville. Neville, no acuerdo. Pero creo que en septiembre. A ver, con Germánio... No tengo ni idea. No, ahí olvidé que no tengo ni idea. ¡Ah, me saliste! ¡Incorrecto! Era el 30 de julio, con Harry Potter. Ah, vos tenías que saber. Ah, no falta tu cumpleaños. Te iba a decir que era el cumpleaños, pero todavía falta. Falta, falta un poco, falta un poco. 30 de julio, falta. Yo ya estoy perdida. Hoy mi papá decía... Eh, esta, esta, tu madre no me deja ni poner música. Hoy ya es sábado. Le digo, papá, hoy es jueves. Bueno, a mí me pasó hace unas semanas eso, que entré hacia un vivo de Buenos Aires, BZ, este de... ¿Qué estaban haciendo? Y dijeron, no, porque hoy es sábado. Les escribo... Hoy es sábado. Yo pensé que era jueves. Estaban re perdidos. Claro, igual. Me acabo de enterar que es sábado. Pero bueno, che, la cuarentena hace... La cuarentena ya nos está haciendo mal. ¿Vos sos de los que no salen hace 100 días como yo? No, hoy, por ejemplo, fui a comprar, o sea, salgo así a comprar y cosas que están permitidas. No todas, pero bueno, no importa. Salgo a comprar cosas. Voy, la otra vez salí a comprar pesas, porque estoy entrenando. No es tan esencial comprar una pesa, pero bueno, si el local está abierto, asumo que se puede... Había que aprovechar. Claro, si lo dejaron abrir, se aprovechó, entró y compró algunas cosas. Compró una colchoneta, unas pesas. Estoy entrenando para un próximo cosplay. Ah, ¿y cuál va a ser? ¿O es surprise? No, 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 vamos a decirlo, es uno de Stranger Things. Ajá, bien, bien, bien. Y está bien popote, así que te vas a poner a entrenar a los popotes. Ya llevo entrenando 80 días de esta cuarentena. Bien, está siendo constante, entonces. Claro. Tenés disciplina. Y yo me creo que en medio de una pandemia mundial, yo me puse a entrenar y sigo constante, porque era el momento exacto para dejar. Y no, yo empecé en ese momento. Todo al revés hiciste, te das cuenta. Ahora cuando te vengas, vas a comerte la vida, ¿viste? Claro, a mí me gusta hacer las cosas en contra de lo que hace todo el mundo. Mientras no, a mí me sigue, vos seguí. Por ejemplo, la serie Stranger Things. Cuando estaba súper popular, que todo el mundo estaba viendo y comentando, yo terminé de verla hace una semana. Ah, bien. No lo miro al mismo tiempo que los demás. No, no te preocupes tampoco, ¿eh? Yo, series que he quedado en el olvido. ¿Viste El Ministerio del Tiempo? Yo siempre recomiendo El Ministerio del Tiempo. Es muy buena serie para ahora. No, no la vi. La pérdela de buscar. La pérdela de buscar. Búscala. Es española y está buena porque te habla de la historia de España y sobre el tiempo, que uno por más que quiera modificar todo su pasado, repercute en el futuro, que es algo que siempre vemos en las películas, pero está buena. Dentro de todo, te hace conocer mucho el de España. Y aparte hablan todo allí, tío. Entonces, bueno, seguimos con las preguntas. Seguimos, sí. Siempre también. Con La Casa de Papel me pasó lo mismo. Bueno, yo había, entonces estaba en todo el mundo como loco con La Casa de Papel comentando de todo, ¿no? Mirá lo que pasa, mirá lo que pasa, mirá lo que pasa. La vi cuatro meses después. Yo todavía no la vi. Así que soy la persona que no ha visto La Casa de Papel. Me pasa mucho que cuando se ponen tan de moda una serie que están todos, todos mirando, menos ganas mirar de verdad. Claro. La única que sí vi al par de toda la gente fue Juego de Trono. Juego de Trono fue genial. Excepto al final, que me jodió. Claro, al final todo el mundo lo odió. Pero a mí me pasó que, bueno, estaba creo que la temporada 6 que estaban pasando en ese momento y no había visto ninguna. Le dije, bueno, voy a darle una chance, porque ya tengo un historial de que no me guste mucho en El Cielo de los Anillos y toda la cosa así medieval. Le dije, bueno, voy a darle una chance, porque están todos fascinados con la serie y todo el mundo me la recomienda. Puse el primer capítulo, sentado en el sillón así, tranquilito, para mirar, súper cómodo. A los 20 minutos del primer capítulo estaba así yo. Juego de Trono. Juego de Trono. Hasta mañana, chicos. Juego de Trono. Juego de Trono. Juego de Trono que es medio parecido. A Ramsey, creo que era. Ramsey y a Ramsey. No me acuerdo el nombre. Bueno, ponele que sí. Yo tampoco me acuerdo. Yo soy muy malo para los nombres, olvídate. Me creyó que era muy malo ese personaje. Era muy, muy malo. Estaba gente, era de los malos. Sí, puede ser. No me acuerdo bien, pero sí. La que yo vi Supernatural hasta la temporada 7 y la perdí. ¿Vos viste Supernatural? No, son muchas temporadas. Creo que los dos no se quieren ni ver. Ya es como, bueno, ya está. Claro. Es lo que está pasando con The Walking Dead. Si no lo terminan rápido, va a pasar eso. Ya van 10 temporadas. Ya está, 10 temporadas. ¿Cuánto más vas a hacer? Claro, ya está. Ya vimos cómo creció el nene, cómo se casó con alguien. Ya pasó todo, ya está, listo. Pero no voy a mirar 14 temporadas. Yo la vengo mirando desde el primer día. No la dejo de verte. La sigo haciendo el aguante. Domingo que se tiene un capítulo. Domingo que lo veo. Pero dale, terminalo. Sí, no. Hay cosas que hay que terminarlas. Por ejemplo, la teoría del bim-bam me parece que terminaron justo ellos. Como que ya llegó. Podrían haber terminado dos años antes también. Pero le dieron un buen giro y aguantó. Sí, sí. Porque ya está bueno. Qué sé yo. A mí me gustaría trabajar en una serie así que me dure larga temporada. Pero llega un momento que te llegan tantos papeles nuevos que vos decís mmmm. hay que elegir. También corres el riesgo de que después la gente te conoce como el de Big Bang. Y no te sacás más ese apodo. Ya está. Claro. Porque te vieron 10 años con el mismo papel y sos el de Big Bang actuando de otra cosa. Sí, sí. Eso es lo que pasa a veces. Lo que pasa es que, bueno, siempre un personaje va a pegar más. Sí, obvio. Como como este el que vos haces el de Guasón que ahora no me acuerdo el nombre. Joaquín Félix. Joker. Claro. La gente de ahora la nueva va a conocerlo como el Joker. Nada más. Porque él hizo muchas películas antes y son películas muy buenas. Sí, bueno. El gladiador justamente que recién decían el gladiador hace un papel muy bueno. y después también tiene otras películas. Hay una llamada Her, ella, que él se enamora de un celular de una computadora. Mira. Es una historia que pasa en un futuro donde la computadora tiene como el sistema que tiene creo que los iPhone de Siri que vos le hablas y te respondes. Sí. Entonces las computadoras tienen ese sistema en esa película donde te responden cuando vos le preguntas algo con una voz y él pone que sea una voz de una mujer o de elegir que sea de un hombre y la voz es de Scarlett Johansson. Y él se enamora de... Empieza a hablar con esa voz y empieza a hablar y se termina enamorando. Y la gente estoy en pareja. Ah, qué bueno. Quiero conocerla. ¿Quién es? Ah, ¿qué? Bueno, me hace acordar a alguien que se casó con... Había una señora que se casó con un árbol. ¿No escuchaste esa historia? Sí, sí. Es terrible. Pero la película apuntaba... O el chinito... No sé si era el chinito o qué... Que se había casado con un programa y después se murió el programa porque tenía que actualizarlo. Y bueno, la película apuntaba como crítica a la dependencia que uno tiene de la tecnología y él lo llevaba al extremo de que es en una... Terminaba diciendo que salgo con una computadora. Es súper irreal. Y él lo decía como algo súper normal, natural. Yo creo que... Que no va a ser raro, ¿eh? A cómo venimos con la tecnología que... Por ejemplo, yo soy docente y tengo que estar las 24 horas del día con el celular. Así que... Más haciendo estos vivos, todo... Me voy a terminar enamorando de mi imagen. Ya está. Terminás como Narciso. Claro. Pero como la imagen de Harley Quinn, no mi imagen real. Ya, bueno. Narciso en versión de cosplay. Te enamorabas de cosplay. De vos misma. De vos teniendo en cosplay. Claro, olvidate. Bueno, a ver. ¿Qué personaje de los libros no existe en las películas de Harry Potter? ¿Barty, Crouch, Peebies o Helpies Dog? Peebies, como le dijiste vos, Peebies, que es un fantasma bromista. Es un fantasma bromista que siempre está molestando a los alumnos en los libros, pero en las películas no está. Le sacan toda la buena onda, te das cuenta y la respuesta. Fue una de las más grandes críticas de las primeras películas. ¿Por qué no lo incluyeron? Porque era súper divertido. Claro, no, viste que siempre te sacan lo mejor. Y la respuesta es correcto. ¿Qué pensás? ¿Viste Baty Chica? Batgirl? No, todavía no lo vi. Yo con las películas de superhéroes tengo un tema, tengo un tema. ¿Sí? ¿No las querés? A mí me pasó que con las animaciones de fiestas infantiles siempre me disfrazaba de algún superhéroe. De cualquiera, Marvel, DC, no importa, Batman, Superman, el que sea. Lo mismo, imagínate que lo hice durante cinco años más o menos, donde cada fin de semana tenía dos o tres eventos distintos donde estaba con ese disfraz. Y un día era Spider-Man, el otro día era un día era Spider-Man, el otro día era Thor, el otro día era Capitán América, después Hulk, y así. Y salían las películas y llegó un punto en el que dije no voy a seguir viendo cada película que salga de superhéroe porque un día salía una y dos semanas después salía otra distinta y empezaban a salir todas todo el tiempo. Y bueno, no voy a mirar cada película. Entonces cuando íbamos en el viaje desde el depósito de la empresa que nos daban el disfraz y los juegos para hacer cuando chicos, íbamos dos o tres animadores en un auto y le decían al lado, che, ¿vos viste la película un día que salió? Sí. Bueno, contame qué pasa. Así si los nenes preguntan, ya también los sé. Yo le cuento. Y me iban contando las películas. Entonces no veo casi ninguna película de superhéroes. Mal ahí. Muy mal, muy mal, señor. Me está dejando... Bueno, igual son superhéroes. Vos tenés que ver mi película que nadie vio, pero no importa. Aves de presa no la vi todavía. ¿Ves? Nadie vio. No la vi todavía. Una vez que hago mi película, nadie ve. Nadie la quiere. Para agregar una idea, mi historia con las películas de los Vengadores, toda la historia de Avengers, que es súper popular, millones de fanáticos a nivel mundial, un amigo mío me dijo, tengo dos entradas para el cine y estoy solo para ver Avengers Infinity War. Y vos dijiste... Y el tema es que el pibe dijo, la película arranca ya en una hora y yo era el único que geográficamente llegaba hasta el cine antes de que empiece la película porque era en Palermo. Era en Palermo y yo digo en Palermo, no sé, llegaba fácil. Y dije, bueno, dale, yo voy así no perdés esa entrada que tenés extra. Pensá que la película anterior que yo vi que tenga algo que ver con el universo de los Avengers había sido Thor 2. ¡Te reperdiste todo! Pasé de Thor 2 a Avengers Infinity War sin escalar. Así, de una. Y no entendías nada, seguro. No entendía nada. Arrancó la película y empezaban a aparecer los guardianes de la galaxia, que ahora sé quiénes son, y yo miraba y me quedaba pensando ¿y este quién es? ¡Claro! ¿Qué hace ahí? ¿Y este mapache quién es? ¿Quién es este árbol? ¿Este arbolito? ¿Quién es? ¿De dónde salió? No conocía. ¿Y esta verde? ¿De dónde es? Que la camora. Claro, sí, sí. No conocía nada. Y la gente se ponía re mal cuando chasquea a los lados. Se ponía re mal. No, mirá, no, tal personaje. Y yo estaba como, che, pero este apareció en esta película, lo vi. Hoy nada más, ya no está más. No entiendo. ¿En qué momento creció tanto? Claro, ¿qué pasó? No entendí nada. Y a la ponencia es Endgame, que es la última. ¿Todavía no la vi? No, muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, ya te dije una. No sé si las que viste vos, pero muere estar. Ah, ya sé todo lo que pasa, igual. Ya sé todo lo que pasó en Endgame. Sí, es que yo me acuerdo que cuando salió esa película, al otro día estaban todos spoileando la película, con memes, con todo, y decían, no, no spoileo, no spoileo. Fíjate, les hice un chiste a mis amigos que eran todos fanáticos en el grupo de Whatsapp y les mandé un meme de los Simpsons de cuando Omero y Mar salen del cine diciendo, ¿quién no hubiera pensado que, y cuenta toda la película, les mandé esa foto que tenía el logo de Avengers Endgame y todo un texto. Y me decían, no voy a abrir la foto. Y yo les decía, no, abrí la foto, que no es nada, abrí la foto, que no es nada. Anda, que uno se animó y le abrió y decía, nada, era un chiste, decía, te pensás que te voy a hacer de spoiler, anda al cine y dejate de joder. Claro. Estaban todos asustados que de verdad dijera qué pasaba. Claro, sí, sí, pero bueno, igual en Facebook estaba el logo ahí. Estaban diciendo. Sí, estaban re cuidadosos de no entrar a ningún lado, si veían alguna imagen, pasarla rápido, y yo le mandé la foto ahí con un texto, con la imagen de los Avengers, y vamos, no, no, no. ¿Qué haces satanás atrás? No, 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 no. Estaban como locos. Sí, ¿qué es lo más gracioso que te pasó en animaciones o así como Harry Potter? Y como Harry, hace poco pasó, el año pasado. Me contrataron a mí y a una empresa que es de mi cuñado, todos muy bien, familia siempre. Sí. O Valeno Eventos, que tiene una máquina de fotos que se imprime la actitud de fotos y te la llevas vos de que hay en la shopping a veces alguna de esas y la llevamos a un casamiento. Y resulta que esa pareja que se casaba era fanática de Harry Potter. ¡Oh! Cuando mi cuñado me dice, le digo, boludo, avísale a la persona que está contratando que no era la pareja esa para ellos. ¡Ay, se está cortando! A ver, ¿ahí está bien? ¿Vos decime si ahí me escuchás bien? Ahí sí, ahí te escucho. Se había cortado. La persona que contrató lógicamente no era la pareja porque era una sorpresa para ellos. Claro. Entonces le digo, decíle a esa persona que yo hago cosplay de Harry, le mandamos una foto, me dijo, no, este es muy parecido que yo, ¿sabes? Terminé yendo al evento, armamos toda la máquina, todo muy lindo, todo genial, cuando entra la pareja yo me había cambiado y estaba ya con todo el cosplay. Entonces, la persona que contrató entra a la pareja, al salón, aplausos, recibimiento de la pareja, todo, me dice, bueno, vengan para acá que está la máquina de fotos. abren la puerta y estaba yo ahí. Una mujer agarra, el novio tenía un aire a Harry también, así que la mujer un poco enganchó a uno parecido y dijo, fíjate, me quedo con él, siempre me caso con él y me ve a mí y yo tenía la varilla, todo, me ve a mí, lo mira a su pareja y le dice, mi amor, él te ganó, es más parecido. Adiós, me acabo de separar. En ese momento fue como, mi cabeza fue directo a los Simpsons y acá puedes ver el cuadro donde se le rompe el corazón. O viste la parte esa de los Simpsons cuando está el nene y el papá le dice, ¿por qué no eres igual que él? Ya, ¿por qué no eres así? Y después ella, entró a sacarse una foto con un grupo de amigos de ella, yo estaba ahí afuera manejando la máquina, viendo que esté todo bien y agarra, me agarra el brazo y me mete adentro de la máquina. Digo, decí, decí que había más gente adentro de la máquina porque... Claro, porque si no... Yo tenía miedo, digo, llega a pedirme una foto, los dos solos y aparece el nene por ahí y como dice, no, mirá, no, entré con ella solo porque quería la foto con Harry Potter, no, no pienses mal, era un quilombo. No sé, no, no, me metió cualquier cosa y todo porque según ella yo era más parecido a Harry que su propio esposo. Claro, y ella estaba buscando un Harry Potter, es muy fetiche eso. Claro, no, se casó con uno igual y cuando vio a otro dijo, no, este es más parecido, no, acabo de separar de una pareja, mirá, que me la cañó, vete. Claro, yo tenía miedo de que se separe, me dijo, cagué, le cagué la pareja y se acabó de casar. Claro, sí, 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 y iban a ser felices los cuatro. Ya, ya fue, nada, después no pasó nada, fue todo muy lindo el evento, genial, pero de momento fue jojo. Estás abusando de mí, le decía. Ya, y eso fue vestido de Harry, después vestido de Joker, me pasó una, es terrible. ¿Qué pasó? Vestía como yo que me pasaron dos, pero las dos fueron afuera del evento. En la Walking X, pena que te conté antes, en la primera que fui, yo dije, bueno, voy a estar hasta, no sé, seis y media tarde, a las ocho, jugaba un partido de fútbol con mis amigos. Claro. Y esto era cerca de la cancha de River donde se hacía el evento. Y River jugaba ese día. Tiene que salir antes que termine el partido, porque si no me quedaba avalado ahí hasta que salga la gente, era imposible. Cuestión que participo del concurso de cosplay, cuando me doy cuenta, era súper tarde de la que irme. No. Me pedí un Uber, la gente de la cancha empezó a salir, así que quedé trabado en tránsito, yo arriba del Uber, sin la peluca, porque me la había sacado, sin la parte de arriba del traje, ya estaba con la mamera que iba a jugar, y con la cara pintada, pero no se llegaba a desmaquillarme. Y la gente pasaba y apuntaba al auto y decía, ¿verdad, el Joker? Y el hombre. Llego a la cancha ocho y diez. Me partí la cancha a las ocho. Me saco el pantalón del Joker, me lo pongo en el de fútbol y me voy a jugar. Nunca me saqué el maquillaje, jugué al fútbol desmaquillado. Quedaste así hasta que volviste a tu casa y dijiste, ¡uy, cierto! Quedé hasta el final de partido que fuimos a bañarnos en el vestuario y me miro y digo, claro, tengo que desmaquillar, y arreglo en el desmaquillante y empecé a decir que la maquilladora usó un producto bueno y el maquillaje no se corrió ni una sola gota. Sí, porque te habrá puesto el fijador. Después me dijo, sí, un sellado que me gustan mucho, me dijo, imagínate, imagínate lo que era jugar al fútbol con la cara pintada. Con la cara pintada, no pueden creer. Había grabación de eso, ¿o no? No grabaron nada de eso, porque hubiera estado bueno. Sí, pero en el momento ninguno se avivó de decir cuando terminó el partido, bueno, una foto, algo y nada y yo me desmaquillé rápido. Entonces no hubo tiempo. Era el recuerdo de jugar al fútbol con la cara pintada del Joker y toda ropa de fútbol. Una remera blanca y el pantalón de fútbol, los botines y la cara pintada. Tus amigos habrán reído a full, ¿no? Sí, sí, después me contaban que era muy raro para ellos, porque claro, levantaban la cabeza y decían, bueno, a ver, miraban, ah, bueno, ahí está mi amigo que de mi equipo, ahí está el otro, ahí está el guasón, ahí está, ah, como el guasón. Era rarísimo, de repente estaba el guasón ahí. Estaba desubicadísimo. Claro, nada que ver, amigo, amigo, guasón, amigo, cosas que pasan. Cosas que pasan. Hola, Rama, ¿cómo estás? Nos están ahí saludando. Hola, Sí, la otra que me pasó, se nos acaba. No sé si me va a cortar, bueno, vos tirala y si corta, te digo desde ya muchísimas gracias por enviarme el mensajito y haber querido charlar contigo un ratito. Espero que lo hayas. Hacemos corto, nos hacemos corto, saliendo de un evento todo maquillado, que tengo la costumbre de maquillarme después, en el subte, volviendo a mi casa, en una combinación, en una estación que combinaba, se me acercan tres chicos. Dijiste, acá me roban. Dije, acá me roban, que no es verdad por prejuzgar, pero tenían el estereotipo de ladrones. El estereotipo perfecto era. Y uno, agarra y me dice, che, Joker, ¿a quién matamos? John. Yo con cara de piedra, sin hacer ninguna expresión, le digo, no, no, eso pasa solamente cuando estoy en la televisión. Manteniéndome, manteniéndome en personaje, no soy boludo, y el otro agarra, eran tres, el otro agarra me dice, no hace falta, yo tengo un arma acá. Y de ahí transpiraste todo. Y ahí, la espalda transpiraba, cuando te corre el frío por la espalda, así subió, y bueno, aquí estoy metiéndome, tengo que salir de esto. Hasta que el tercero agarra dice, che, te daría 100 pesos que tengo. a la espalda, no, que, dijo,